Tachira, potencia informativa. Planeadores, escaladores y viene muy bien preparado el equipo. Pues primero que nada gracias por habernos invitado y pues venimos a ganar etapas y si es posible pues la vuelta, es lo que venimos. Sí, sí, claro, por eso se armó con, como repito, con dos colombianos, dos guatemaltecos y los mexicanos. Hemos estado preparándonos desde la vuelta el año pasado a Bolivia, Guatemala, en México la vuelta a Michoacán y pues para esto, esperando la 59ª edición de la vuelta al Tachira y pues esperemos que nos vaya muy bien y no nos pase nada. Sí, claro, pues más que nada toda la gente que nos está escuchando, viendo, pues que no se la pierdan porque vamos a tratar de ser protagonistas en esta vuelta.